El alcalde de la capital, Marco Quesada, en compañía del gerente general del Centro de Urbanización Municipal, Armando Muñoz, entregó las obras de pavimentación y rehabilitación del Parque de la Colonia Concordia, en la cual se tuvo una inversión de 2.822.514 pesos. En los 13 tramos que se pavimentaron, se tuvo una superficie de 5.445 metros cuadrados de concreto hidráulico y 343 metros de guarnición, en lo que se invirtió 1.345.000 pesos. Muñoz, en su discurso, resaltó la inversión de estas obras, que es con apoyo de la Secretaría de Desarrollo Social, FEDESOL, del gobierno federal, y que el rescate de espacios públicos y el mejoramiento de la infraestructura es un compromiso que el presidente municipal asumió en esta colonia en agosto de 2011, fechas donde realizó a cabo audiencias públicas. Para El Pueblo TV, Dulce Rodríguez.